Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es mi canal. Feliz día 10 de Vlogmas. No puedo creer que ya estamos en el día 10, literal. Como que ha volado. ¿Ha volado? Sí o no, yo creo que ha volado. Como vieron, ayer volví de mi viaje y ya estoy en mi casa. Estoy en mi cuarto. Estoy muy cansada porque son las 6 de la mañana y ayer me cosé como las 12 y media. Pero hoy día tengo un examen, tengo una presentación, tengo un control de lectura, tengo fulcón. Tengo demasiadas cosas. Así que volvemos a la vida universitaria. Ah, ¿saben qué? Si va a ser divertido es que hoy día vamos a ver todavía el blue. No los vimos ayer porque se están quedando en este como hotel para perros. Que en verdad es súper lindo, los tratan súper bien. O sea, ya les voy a poner otros videitos de ellos aquí jugando. Les encanta estar ahí y además que lo que es muy cool es que están juntos. Y como ya se conocen, o sea, al principio no se llevan tan bien, pero siento que se llevan como hermanos. No sé si tiene sentido, sí. Les juro que siento que se llevan como hermanos. Como que la Lulú lo molesta, la Lulú quiere estar encima de él. Y el Toby es como que déjame tranquila, pero al final del día el Toby la cuida y la quiere. Entonces es demasiado lindo. Se nota que cuando están los dos juntos, saben que no están solos. Entonces me parece muy lindo y creo que sí les gusta. Pero como ya llegamos tan tarde, no alcanzamos a pasar a buscarlos. Y ahí les muestro como la reacción amplia. El Toby nunca reacciona. El Toby, yo creo que el Toby es como que guarda sus sentimientos. Yo creo que él como que, o sea, sí está feliz, pero no lo muestra. Y en cambio en el Lulú muestra todo. Oiga, oiga, esto se hizo pipí una vez cuando vio la Flo después de mucho tiempo. Voy a abrir, voy a abrir esta esencia de aquí porque me muero por probarlo. ¡Yay! Me encanta. ¡Ay, huele delicioso! Ya se lo voy a poner a mi difusor. Vamos a colocarle las gotitas. Voy a poner la tapa. ¡Yay! Huele delicioso, no saben. Me encantó. Este es el de Sweet Orange and Mint. Delicioso. Listo. Me guché, me lavé el pelo, me sequé el pelo. Este es mi super outfit. Es lo más cómodo que puede haber, me encanta. Y ahora vamos a desayunar algo. La verdad es que no sé qué hay. Yo traje el pan ese que comí en el aeropuerto y queda todavía un poco de ese pan. Así que creo que voy a comer eso con huevo. Así que vamos a subir a ver. Miren qué lindo esto. Está súper cute. Lo compramos en Whole Foods para llevar la comida en el avión y aprovechar de que me lo quede después. Para llevar mi comida a la U. Este pan. Y con este vamos a hacer unas como quesadillas porque justo queda queso. Y que como nos fuimos solamente por como cinco días, todavía hay cosas aquí que están buenas. Así que tenemos huevo, queso, más una quesadilla con este pan. Al final me acordé que tenía este hummus. Así que voy a rellenarlo con hummus y con huevo revuelto. Ábrete. No saben, esta combinación es deliciosa. Yo amo el hummus con huevo. Vamos a hacer el taste test. Bueno, ya desayuné. Acá tengo mi tecito. Y había guardado... Miren lo que guardé. No queda casi nada. Pero guardé un pedacito de la galleta de jengibre. ¿Se acuerdan de esta galleta de jengibre? Ya. Me había guardado. Qué triste. Me encantó esta galleta. O sea, fue deliciosa. Así que me voy a comer esto con mi tecito. Antes de mi clase, tengo una presentación, tengo un examen. Y ahora voy a empezar también a estudiar un poco para ese examen. Estoy en mi cuarto. Me voy a quedar acá porque siento que está todo un caos. Y voy a aprovechar de cómo ir ordenando primero antes de irme al cuarto de acá. Así que eso. Nos vemos más tardecito. Bueno, ya hice mi examen. Me fue bien. Ya hice toda la presentación. Me fue bien también. Y ahora tengo que estudiar porque tengo un control de lectura. Y eso sí tengo que... No he estudiado nada. Me voy a comer ese chocolatito porque me dio hambre. Pero todavía es muy temprano para almorzar. O sea, me voy a comer esto y me voy a poner a ver la clase que me perdí. Porque al parecer ese es el control que hay hoy. A ver, les cuento. Les cuento el dilema de ser youtuber. No, mentira. Pero es que quería comerme esas papas. Y por un momento fue como que, ¿será que les muestro que me como las papas? Y obviamente fue como que sí, es vlogmas. Les estoy mostrando todo lo que como, todo lo que hago. Pero otra parte fue como que, ay, suponen que acabo de volver a mi casa. Ya no estoy de vacaciones. Debería comer más saludable. Y como que me empecé a sentir así como culpable de comer papas. Y no. O sea, en verdad, no. Si tienes ganas de comer papas, te comes las papas. Me regalaron estas papas ayer en el aeropuerto. Y justo ahora quiero un snack. Quiero comer papas. Estoy estresada también un poco porque esta semana sí tengo muchas cosas que hacer. Eso, acá les muestro. Estoy comiendo una papa y sí. Estoy en mi casa y podría comer algo no procesado. Pero quiero una papa. Ahora voy a seguir haciendo deberes, proyectos, un montón de cosas que tengo que hacer. Y ya casi llega la Lulu y el Toby. Así que ahí les voy a grabar. Cuando lleguen ellos, tengo sueño. Porque en verdad no dormí tanto anoche. Ahora que lo pienso. Porque me dormí como 12 y media delante a las 6. ¡No dormí nada! ¡Wow! Ya. Entonces sí, tengo que... Hoy día sí, acostarme más temprano. Mañana. Mañana les voy a poder mostrar. Es que mañana vamos a ir a sacar sangre. A pincharnos y sacar sangre a otros compañeros como para aprender. La verdad yo no quiero hacer eso. Yo, yo... A ver. ¿Cómo les explico? No es que le tengo miedo a las agujas. Porque yo sé que hay personas que literalmente tienen miedo a las agujas. No me dan miedo a las agujas. Pero no me gusta verlas tampoco. O sea, si me van a sacar sangre o me van a vacunar o lo que sea. Y yo estoy mirando para el otro lado. Yo no quiero ver. No quiero ver cómo lo hacen. Lo pueden hacer. No quiero ver. Pero... Ya. Tengo que hacerlo yo. Y tengo que dejar que otra persona me haga. O sea... Y ninguno de nosotros sabe, por si acaso. Entonces siento que va a ser un caos. Además que a mí siempre tienen problemas para encontrarme en la adena. O sea, no sé cómo van a... No sé. Pero mañana les voy a grabar porque va a ser chistoso probablemente. Mañana también tengo otro examen. Pasado mañana tengo una presentación. Ay, no sé. Tengo tantas cosas que hacer. No quiero hacer nada. Ya. Me voy a poner a hacer. Bye. A ver, vamos a saludar primero a la Lulú y después al Toby. Hola. Hola. ¿Y yo? Hola, Lulú. Hola. Oye, ¿qué le pasó, Puffy? ¿Qué te pasó? Oye, tu hermano, ¿dónde está? Hola, Lulú. Hola. 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 Hola, Lulú. Hola, Lulú. Y el Toby no te cortan el pelo de los ojos. ¿Y el Toby dónde está? ¿Arriba? ¿Cómo le está el pelo? ¿Tobby? ¿Tobby? Oh, te dañé. Oh, te dañé. ¿Tobby no te dañé? Oh, te dañé. Oh, te dañé. ¡Tobby! Hola. ¡Tobby! Hola, Toby. ¿Cómo está? ¿Tobby? ¿Lulú, ven? ¿Lulú, ven? Hola, Toby. ¿A ti te cortaron el pelo, parece? Hola, ¿cómo está? También se emociona. No, no te vayan. No te vayan. No te vayan. ¡Tobby, ven! Bueno, igual se emocionó un poco el Toby por vernos. Aún veo tanto. Como ven, a él le gusta estar afuera. Pero bueno, a Lulú le vamos a dar un juguete ahora. A Lulú le encantan los juguetes, al Dobby le gustan los huesos. Así que veamos cómo reacciona. ¿Ya le diste? Sí. ¡Ay, me lo vi un caballo! A ver. ¿Cuál le vas a dar? No, no, no. ¡Mira! ¡Tíraselo, tíraselo! ¡Ya dáselo! ¡Lo quiere! ¡Tíraselo! ¡Oye, Florencia! ¡Frencia! ¿Cómo es el juguete? ¿Te gustó? ¿Es un pato? ¿Qué es? ¿Es una donut o es un pato? No, Lulú, no, eso no. Es que no sabe dónde suena. A ver. A ver, démosle el hueso al Toby. ¿Dónde está el hueso del Toby? ¡Toby, toma! ¡Ahí está! ¡Es en serio! Se metió a la piscina y recién te habían bañado. Te traje esto. Mira. ¡Sit! Toma. ¿Te gusta? Ok. ¡Chao! Bueno. Se dio. Me parece a él sí le gustó su hueso. Pero no puedo creer, lo habían bañado recién y se fue a meter a la piscina. Toby, ¿te fuiste a meter a la piscina? ¿Es en serio? Por eso el ama estar afuera, porque le gusta su patio y su piscina. No. Bly. Bly. Miren el hueso. Saca la etiqueta. Saca la etiqueta. Bly. Muy bien, Bly. Muy bien, Bly. Muy bien, Bly. No. Casi lo hizo. Muy bien, Bly. No. Ok. Ok. No sabes por dónde agarrar. ¿Te gustó? Mira. Mira. ¡Wow! Le encantó. Adivina quién te lo regaló. Adivina. Adivina quién lo vio, Lolo. ¿Yo lo vi? Es gigante. ¡Hola! Bueno. Ya me voy a acostar. Como vieron, cené carne con arroz. Y después me comí un poco de granola de postre y me tomé un té. Eso creo que no les mostré. Todavía no les hago el té del calendario. Tenemos que hacer eso, literal. Creo que solo va a pasar un día haciendo eso. Pero bueno, ya me voy a dormir. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que fue un poco más de estudio. Pero bueno, eso tocó hoy día. A veces todos los días son diferentes. Pero bueno. Ahora me voy a dormir. Son las 10 de la noche. Estoy súper cansada. Y mañana tenemos un día muy divertido. Aunque también me da miedo. Porque sí les dije, creo que vamos a sacar sangre. Y yo no sé cómo sería eso. Pero bueno, ya. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.